Me hubieras dicho que querías escuchar una historia como la de Joss Favela, y yo no sé decir que no cuando se trata de un cantautor como él. Desde morrito él sabía muy bien lo que quería, así que empacó sus maletas y emprendió una aventura que lo llevó a su sueño. ¿Quieres saber cómo el cantante llegó a la cima? Pues déjate platico la historia de Joss Favela. José Alberto Insunza Favela nació el 10 de diciembre de 1990 en Guaymuchel, Sinaloa, en un ranchito llamado Caytime. Según lo describe el artista, él fue el pilón de sus papás, debido a que es 15 años menor que sus hermanos. Joss Favela dice que nació en una familia humilde pero amorosa. Su papá es agricultor y ganadero, y desde niño le ha tenido amor a la vida del campo. Joss Favela creció viendo a su papá tocar la guitarra y el acordeón, y a los 9 años le pidió que le enseñara a tocar la guitarra. Pero su papá se negó, porque él dijo que tocaba solo como aficionado, y no sabía mucho de técnica. Fue entonces que lo metieron a clases de guitarra. Joss no tardó mucho en brillar en la música, y aprendió a tocar la guitarra de 12 cuerdas, el bajo y el bajo sexto. Además de tener una voz que destacaba acompañada de las melodías que tocaba en la guitarra. Sin duda Joss era un niño con talento, y a los 13 años, una de sus tías lo convenció para que se fuera a la Ciudad de México y audicionar en un programa de concurso de canto para niños. Joss Favela comenta que él llegó a la audición con sus botas raspadas y un sombrero todo arrugado. Sin embargo, en esa audición mostró todo su talento, que lo llevó a entrar al concurso y a llegar a la final. Y aunque no ganó el programa, esto le abrió la oportunidad de quedarse en la Ciudad de México y probar suerte en el mundo del espectáculo. Joss Favela grabó dos discos después del programa, salió en novelas e incluso le entró al teatro, en la producción de La novicia rebelde, donde su personaje era un alemán y tuvieron que pintarle el cabello de rubio. A pesar de ya estar en el medio, Joss Favela estaba teniendo problemas para mantenerse en la capital, y sus papás comenzaron a presionarlo para que regresara a Sinaloa. Sin embargo, Joss Favela no se echó para atrás y abrió un puesto de tacos en plena banqueta. Joss Favela cuenta que vendía tacos de carne asada en la esquina de Avenida Toluca, y que la gente se sorprendía porque lo habían visto en la televisión. Pero hubo un ritmo que levantó la carrera musical de Joss Favela, y fue el tribal. En el 2010 a Joss Favela lo llamaron para trabajar en el proyecto Tribal Monterrey, para los cuales compuso el tema Baile de Amor, que al principio solo lo grabó para que los cantantes supieran el ritmo. Pero al final fue el grupo quien le pidió que cantara la canción con ellos, y después de un año de gira regresó a Sinaloa, pero su carrera apenas comenzaba a surgir. Durante los dos años que estuvo en Monterrey, Joss Favela no dejó de componer para artistas y agrupaciones de alto renombre, como lo son Van del Recodo, La Arrolladora, Voz de Mando y cantantes como Julián Álvarez, Alejandro Fernández y Gerardo Ortiz. Sabemos que la composición es una de sus grandes pasiones. Según Joss Favela, primero hay que vivir y luego hay que escribir. Y esto lo descubrió desde muy joven, cuando compuso su primera canción con tan solo 12 años. Él dice que se le escribió a una muchacha de su secundaria, con la cual Joss cuenta que se dio sus primeros besos. Y aunque no recuerda muy bien la letra de la canción, dice que le escribió muy inspirado y enamorado. Pero no fue hasta 2016 que se animó a sacar su primer disco como solista, titulado Hecho a mano, el cual fue nominado un Grammy por el mejor álbum del regional mexicano. Tras este éxito en 2019, sacó su segundo álbum, llamado Caminando, en donde incluye colaboraciones con artistas como Becky G y Mariachi Vargas. La experiencia de Joss Favela lo llevó a ser juez del programa Tengo Talento, Mucho Talento, en el cual no solo se distingue por su gran conocimiento musical, sino por numerosos momentos divertidos, sobre todo siendo un galán. Joss Favela ha escrito en el corazón del regional mexicano. Él sueña con seguir componiéndole a grandes artistas internacionales. Y tomando en cuenta su trayectoria, el nombre de Joss Favela va a seguir detrás de las canciones más sonadas. Y tú, dime, ¿te gustaría que Joss Favela cantara un poco más de las canciones que compone? Déjalo aquí en los comentarios y no olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Yo soy tu amiga La Pau. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.